La Policía Nacional participó con su respectivo stand en la tercera versión de la Feria Estudiantil Educate 2017, la cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Atlapa. Nuestra institución está en este día participando con la promoción de la Escuela de Oficiales para vender el portafolio académico que desarrolla nuestra escuela. Esta feria fue inaugurada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, quien se mostró complacido por la participación activa de diferentes instituciones universitarias y sobre todo de la primera institución de seguridad. El mandatario de la República durante su recorrido visitó el stand de la Policía Nacional donde compartió junto a estudiantes interesados en la carrera, al igual que las unidades policiales presentes. Nos mantenemos dentro de la feria promocionando lo que es la Escuela Oficiales, dándole los datos a las personas para que se inscriban y sean parte de nuestra escuela y de nuestra institución como policía. Cómo es la escuela, cómo es académicamente, las actividades que tenemos en la Escuela Oficiales, las actividades deportivas. Para la primera institución de seguridad es importante la formación de profesionales bajo los principios de una cultura de legalidad orientados a garantizar, mantener y restablecer la seguridad en todo el territorio nacional. Policía Nacional, Claudia Churra.